¿Correcto? Son las alineaciones que nosotros podemos visualizar. Esas alineaciones, ¿cómo se llaman? Comandos. O también se puede llamar opciones. ¿Correcto? Entonces, cinta de opciones, pestañas, grupos, y dentro de cada grupo, comandos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, aquí hay un tema importante en esta partecita acá, que es siempre en la parte superior de nuestra hojita, vamos a tenerlo aquí, lo voy a subrayar en esta parte. Este es nuestro espacio de trabajo, ¿ya? Esta es la hoja, la hoja de trabajo, que está de color blanco. Y en la parte superior, pues tenemos, ¿qué cosa tenemos acá? Una regla. Tenemos una regla de forma horizontal. Y también tenemos una regla, aquí al lado derecho, una regla de forma vertical, ¿sí? Una regla de forma vertical. Observan que aquí en la parte superior hay una regla que es de forma horizontal. Y aquí a la mano izquierda tenemos otra regla que es de forma vertical. ¿Correcto? Entonces, pero no a todos les sale la regla. No a todos nos sale la regla. Profesor, ¿cómo puedo hacer que se muestre mi regla? Porque mi computadora no sale, no se visualiza. Entonces, vamos a ir a la pestaña vista. Ojo, recuerda, pestaña. Ah, pestaña, profesor. ¿Dónde estaban las pestañas? Aquí arriba. Vamos a ubicarnos en la pestaña vista, ¿sí? Nos vamos a la pestaña vista, estimados. Y ahí vamos a tener la opción para poder ocultar o para poder mostrar la regla. ¿Correcto? A ver, profesor. Vamos a la práctica. Me voy a la pestaña vista. Ya, me voy a la pestaña vista. ¿Sí? Ya tengo ahí la pestaña vista. ¿Correcto? Miren, aquí dice vista. Ahí está vista. Tengo la pestaña vista activada. Y luego, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a la opción de, o al grupo, primero al grupo. Nos vamos al grupo mostrar. Ya tenemos ahí un grupo mostrar. Y en ese grupo mostrar, vamos a seleccionar la opción de regla. ¿Sí? Miren, acá tenemos un check. Regla. Ahora, le damos un clic, se activa o se oculta. ¿Correcto? A ver, vamos. La pestaña vista y luego me voy a regla. Lo deshabilito y no hay. Mira. Ahí regla no está. Ahí no aparece. No aparece aquí encima de mi espacio de trabajo. Tampoco a la mano izquierda. ¿Por qué? Porque está deshabilitada la opción de regla en la pestaña vista. Profesor, y para mostrar, nos vamos a vista, nos vamos a regla, clic en regla, ya está. Ya tenemos la regla tanto vertical como horizontal. ¿Y para qué es bueno, profesor, la regla? A ver, ¿para qué es bueno la regla? Uno, para poder ver los márgenes. ¿Cuántos márgenes tiene nuestro documento? El espacio de trabajo, el espacio de trabajo, ¿cuántos márgenes? Cuatro tipos de márgenes, estimados amigos y amigas. Margen derecho, margen izquierdo, margen superior y margen inferior. ¿Y sabes cómo puedes visualizar los márgenes así a simple vista? Es que los márgenes están de color gris. En una hoja, a ver, no tengo por aquí una hoja, pero si tuviéramos una hoja, ¿sí? Siempre hay un espacio acá, por ejemplo, en esta agenda. Aquí, al lado derecho, al lado derecho, hay un espacio. Al lado izquierdo, hay un espacio. En la parte inferior, hay un espacio. En la parte superior, hay espacio. A esos espacios, amigos y amigas, ¿cómo se le conoce? Con el nombre de márgenes. Ya con el nombre de márgenes. Pero aquí, profesor, si estoy yo trabajando en Word, ¿cómo puedo yo identificar los márgenes? Por el colorcito. Es un color gris que se visualiza, ojo, en las reglas. A ver, mira, si nosotros tenemos ya mostrada la regla, en la parte superior, derecho, vamos a ver, un segmento de color gris. Ese segmento de color gris, atención, es el margen derecho. Es el margen derecho. ¿Sí? Y aquí, al lado izquierdo, en la parte superior también, tenemos un segmento de color gris. Una parte que está de color gris. ¿Sí? Y ese segmento, esa partita es... El tema de... A ver, el nombre técnico que se utiliza para ese fragmento es el margen izquierdo. ¿Ya? Margen izquierdo y margen derecho. Y, profesor, y margen superior y margen inferior, ¿dónde yo puedo saber o conocer? Mira, aquí, al lado derecho, tenemos una franja, un segmento de color gris. Ah, mire. En la regla vertical, en la parte superior, tenemos una línea, ¿no? O un segmento de color gris. Ese es margen superior. Y el margen inferior, profesor, está en la parte inferior. Voy a salir de acá, mire. Me voy para abajo un poquito más. Ahí está. Mire, en esta parte, aquí, debajo, aquí hay un segmento, hay una parte de color gris. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántos tipos de márgenes tenemos? Coméntenme en el chat. ¿Cuáles son esos cuatro tipos de márgenes que tenemos dentro de Word? ¿Y cómo se representan los márgenes? A ver, pueden activar su micrófono. El que quiere participar, por ejemplo, puede activar su micrófono y comentarme, profesor, existen cuatro tipos de márgenes. Su representación aquí en Word es de color gris. Tenemos márgenes del lado derecho, margen izquierdo, margen superior y margen inferior. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo claro, estimados amigos y amigas? ¿Quedamos claro? Ahora, las reglas no solamente son de adornos, no solamente es para ver ese color gris que se tiene, sino también tiene unos controles. A ver, ¿quién ha visto un control en la parte superior? A ver, ¿quiénes han visto? Hay dos controlcitos, ¿sí? Hay dos controlcitos que lo voy a poner así. Miran, en esta parte hay un control. A ver, este controlcito y este otro controlcito acá. ¿Sí? Aquí tengo dos controles. A ver, ahí están dos controles. ¿Ustedes lo han visto también? A ver, coméntenme. Coméntenme. Ahí está, mira. Este es el control que está acá. Y aquí también. Estoy haciendo lupa más grande para que ustedes puedan visualizar. ¿Ven? ¿Sí? Muy bien. Genial. Esos controles, ¿qué son, profesor? A ver, ¿quién me puede decir qué son esos controles que nosotros vemos en las reglas? A ver, coméntenme ahí en el chat. Coméntenme en el chat qué son esos controles. Vamos a ir a los comentarios. A ver, ¿qué es lo que me pueden decir de esos controlcitos, estimados amigos? A ver. A ver, coméntenme, por favor. Esos controles, ¿qué son esos controlcitos? A ver, esos controlcitos, ¿qué son? Bueno, aparte de que un documento tenga sus márgenes, se tiene, ojo, las sangrías. ¿Han escuchado en algún momento hablar de sangrías? ¿Qué son las sangrías, profesor? ¿Cuántos tipos de sangrías hay? Vamos a hablar ahora un poco, después de haber hablado los márgenes, vamos a hablar de las sangrías. ¿Correcto? Sangrías. Anótenlo bien, sangrías. ¿Qué sangría, profesor? Es un espacio que tú puedes dejar en la primera línea al lado izquierdo al lado derecho o a partir de la segunda línea de un párrafo. ¿Correcto? Para que me puedas entender mucho mejor esta parte, te voy a explicar con un texto, con un párrafo. Y para ello vamos a generar dos párrafos, no. A ver, cuatro párrafos. Vamos a generar aleatoriamente en este documento cuatro párrafos. ¿Y cómo se genera, profesor, párrafos? De la siguiente manera. Vamos a escribir el símbolo igual. A ver, escribimos en nuestro documento de Word un símbolo igual y escribimos la palabra RAND. R-A-N-D que viene de RANDOM, de aleatorio. ¿Correcto? Igual RAND. Te lo voy a poner un poco más grande. Ahí está. Perfecto. RAND. Igual RAND. Paréntesis. Todos juntos, por favor. RAND. Y vamos a poner la cantidad de párrafos aleatorios que quiero insertar. Quiero cuatro. Vamos a ingresar cuatro. Vamos a cerrar el paréntesis y le vamos a darle un Enter. ¿Sí? Miren. Igual RAND. Paréntesis. Cuatro. Cerramos paréntesis. Recuerda todo junto. ¿Sí? Y le damos un Enter. ¿Qué pasa si yo le doy un Enter? A ver. ¿Qué es lo que sale? Vamos a darle un Enter. Mire. Oh, profesor. Mira qué es lo que ha salido. Mira qué es lo que ha salido. Salió cuatro. Se insertó cuatro párrafos, estimados amigos. Recuerden que un párrafo es un bloque, ¿no? Este es un párrafo. Este es otro párrafo. Este es otro párrafo. Y este acá es otro párrafo. Entonces, ¿tenemos cuántos párrafos? Tenemos cuatro párrafos. ¿Y cómo salió eso, profesor? con la con la fórmula mágica que tiene Word para poder insertar párrafos de forma aleatoria. ¿Lo han anotado? Se lo voy a repetir. Y este es muy importante. Muy utilizado. ¿Sí? Voy a hacer nuevamente el control Z. ¿Ya? Aquí está la fórmula. Esta es la fórmula mágica, estimados amigos, que sirve para ¿para qué? Para poder insertar párrafos aleatoriamente. ¿Correcto? Muy bien. A ver, permítame un segundito. Esto de acá. A ver. A ver. Listo. A ver. Aquí estamos. Igual RAM paréntesis cuatro y cerramos el paréntesis. Sí. A ver, coméntenme en el chat. Coméntenme en el chat. Escriban en el chat la fórmula mágica que sirve para poder insertar párrafos aleatoriamente. A ver. Coméntenme ahí en el chat. A ver. Escriban por favor ahí. A ver, coméntenme ahí. Eso. Muy bien, Nicole. Ah, no. Has abierto llaves, Nicole. Es paréntesis nada más. ¿Ya? Igual, el símbolo igual está muy bien. La palabra RAM Sí, la palabra RAM Abrimos el paréntesis Escribimos cuántos párrafos queremos. Si queremos un párrafo escribimos uno. Si queremos dos párrafos dos. Si queremos tres, tres. Vamos a escribir acá cuatro. Cerramos paréntesis. Muy bien, 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 Daris, excelente, genial. Ya, muy bien, Victoria, Lilia, genial, muy bien. Entonces, mira, hemos generado automáticamente cuatro párrafos. Profesor, ¿para qué nosotros insertamos estos cuatro párrafos para poder practicar el tema de las sangrías? Ya, vamos a ver el tema de las sangrías, ¿cómo funciona? Por ejemplo, a mí no me sale, yo he puesto igual ram, paréntesis cuatro, pero no me aparecen los párrafos que visualizo en su pantalla. Ah, perfecto. ¿Qué más me ríe? ¿Qué más me ríe? Ya, algo, algo hizo mal, como que, por ejemplo, después del, después del igual, tal vez está con un espacio. ¿Ya? Tal vez, yo digo, no debe haber ningún espacio en esta fórmula. Entonces, si hay un espacio, bórralo. O tal vez aquí dentro, después del paréntesis, dentro del paréntesis, lo puso un espacio. No debe haber un espacio, ni adelante, ni atrás, o tal vez aquí al final lo puso un espacio, y luego hizo un enter, aunque debe de funcionar, ¿ya? A ver, inténtalo nuevamente, o estamos escribiendo mal, tal vez. No, ya me salió, ya me salió, me faltó el enter. Ah, faltó el enter, muy bien, eso. A veces lo dejamos ahí, ¿no? Y varias veces pasó eso con muchos participantes. Profesor, ya he escrito mi fórmula mágica, pero no sale, profesor. Ah, pero faltó presionar enter, pues al final, ¿no? Tienes que presionar, mandas con enter, listo, perfecto. Ahora vamos a ver el tema de las sangrías, ¿ya? Hay cuatro tipos de sangrías, por eso es que hemos insertado cuatro párrafos, y en los cuatro párrafos vamos a aplicar una sangría, ya, o digo, una sangría, vamos a aplicar una sangría por párrafo. Por ejemplo, este es el primer párrafo, ¿sí? Es el primer párrafo. No necesitas seleccionar, porque las sangrías se aplican a un párrafo, ¿sí? Y justamente estos controlcitos que tenemos en la regla, hemos dicho, ¿qué cosa? Son sangrías. Y observen acá, observen ahí, en esta, en este controlcito, por favor, este control tiene tres partes, ¿sí? Tres partes, ojo, tiene tres partes. La parte abajito, hay un cuadrito, ¿no? Hay un cuadradito. Ese cuadradito, ojo, ese cuadradito es sangría a la izquierda, ¿correcto? es sangría a la izquierda, ¿sí? Sangría a la izquierda. Y si tú te ubicas un poquitito más arriba, subes para arriba, subes, al subir, sale sangría francesa, ¿correcto? Sangría francesa, ¿ya? Sangría francesa. Más arriba, más arriba, sale la opción de sangría de primera línea. Ah, miren, ojo, atención, no sé si ya lo han, ya lo han visto los tres, los tres tipos de sangría. A ver, ¿ya lo han visto? Su pantallito un poquito más grande, porque no se ve muy bien. Vamos a poner acá un boquitito más grande para explicarles. A ver, vamos a ver un segundito, a ver, a ver, vamos a ver un segundito, me permiten un segundito, a ver, a ver, a ver, a ver, permítanme un segundito, no sé qué está pasando acá en mi pantalla, pero, a ver, permítanme un segundito, un segundito, a ver, qué está pasando acá, un segundito, a ver, un segundito, un segundito, listo, ahora sí, ya, a ver, ahora sí, muy bien, ahora sí, justo tenía ahí problemas con mi Zoom, listo, pensé que era mi sistema operativo que estaba fallando, muy bien, muy bien, muy bien, era aquí, miren, aquí les voy a mostrar ya, un poquitito más grande, ahí está, perfecto, lo estoy acercando, aquí está, este control, este control, miren, vemos aquí, hay un, vamos a grabarlo, a ver si es que me permite acá, subrayarlo, no me va a permitir hacer esto, a ver, entonces, sí, nada más, aquí tenemos la parte inferior, de este control, que es un cuadradito, si tú pasas por encima de ese cuadradito, te va a mostrar un mensaje, que es sangría izquierda, ¿no? pasa por encima, le das clic en este cuadradito, le das clic en ese cuadradito, ¿qué te dice? Sangría a la izquierda, ya, sangría a la izquierda, y si tú pasas más arribita, te vas más arriba, subes un poquitito más, y ya te sale sangría francesa, sangría francesa, y si tú subes arriba, en la parte superior, acá, esto es sangría de primera línea, ah, profesor, hay tres tipos de línea, tres, tres opciones, sí, hay tres tipos de sangría ahí, sangría a la izquierda, sangría francesa, y sangría de primera línea, ¿correcto? y aquí al lado derecho, tenemos otra, otro tipo de sangría, mira, aquí, mira, solamente aquí, este controlcito, tiene para abajo nada más, solo es un control, por lo tanto, es un tipo de sangría nada más, pasas por encima, ya, pasas por encima, y sale ahí, una etiqueta indicando sangría derecha, ah, tenemos acá, cuatro tipos de sangría, y cómo funciona profesor, mire, nos ubicamos aquí en la primera, en el primer párrafo, aquí en el primer párrafo, sí, aquí en el primer párrafo, y vamos a aplicar, la sangría izquierda, ¿qué significa eso? que vamos a generar, espacios, en ese párrafo, al lado izquierdo, ¿de cuántos, cuántos centímetros, de un centímetro, vamos a poner hasta acá, de un centímetro, hasta aquí, y como profesor, vamos a jalar, del cuadradito, tienes que apuntar bien, apuntar el cuadradito, ahí, de la colita del control, le das un clic, y arrastras, arrastras hasta uno, ya está, y qué pasó, que hemos aplicado, una sangría, al lado izquierdo, y sangría, que era, es sinónimo de, espacio, es sinónimo de, de espacio, se ha generado, un espacio, al lado izquierdo, ¿de cuántos centímetros, de un centímetro, porque acá, el control, lo hemos llevado, a uno, profesor, yo quiero, de dos centímetros, ah, este controlcito, te ubicas, en la parte inferior, en el cuadradito, y lo arrastras, hasta dos, y listo, tenemos, una sangría, al lado izquierdo, de dos centímetros, en cristiano profesor, se ha generado, un espacio, en blanco, a la izquierda, dos centímetros, ¿sí? Ese es el primer tipo de sangría, vamos al segundo párrafo, le damos un clic, en el segundo párrafo, hecho clic, en el segundo párrafo, nos vamos al control, ojo, este control, regresa acá, está en cero, está en cero, el control de la sangría, porque para cada párrafo, o cada párrafo, inicialmente, está en cero, ¿sí? Muy bien, vamos a, ya no, apuntar, el cuadradito, que está abajo, no, si no, vamos a coger, el control, del medio, que está encima, del cuadradito, nos ubicamos aquí, mira, ahí, cuando la etiqueta, muestre, sangría francesa, vamos a arrastrar, mira, cuando aparece ahí, un clic, un clic, y empezamos a mover, empezamos a mover, por ejemplo, a, no sé, a uno y medio, a 1.5, ya está, a 1.5, este, ¿qué tipo de sangría es? Este es, sangría, de tipo, francesa, sangría francesa, ¿qué significa, profesor, sangría francesa? La sangría francesa, es cuando, se genera, un espacio, en blanco, dentro de un párrafo, pero a partir, de la segunda línea, para adelante, menos la primera línea, ¿sí? Pero al lado izquierdo, esto es la sangría francesa, ¿observen bien? El primer párrafo, es sangría de izquierda, se genera, todo el espacio, del, del párrafo, al lado izquierdo, pero en sangría francesa, no es todo, es a partir, de la segunda línea, en adelante, se genera, un espacio, al lado izquierdo, y de la cantidad, de centímetros, que nosotros, le hemos asignado, en este caso, es 1.5, ¿sí? Vamos, al tercer tipo de sangría, vamos a, ubicarnos, en nuestro, tercer párrafo, le damos un clic, en el tercer párrafo, por defecto, tiene una sangría de cero, ¿no? Todos los párrafos, vienen con la sangría cero, y ahora nos vamos, a este controlcito, este control, que está aquí, ¿correcto? En ese control, ¿cuál de los, cuál de las partecitas, aún no hemos manipulado? ¿Cuál? A ver, de primera línea, el cuadrado, el triángulo para arriba, o el triángulo para abajo, el de primera línea, ¿no? el control que está apuntando para abajo, o sea, este de acá, el que está arribita, este controlcito, te ubicas encima, le das un clic, y empiezas a mover, por ejemplo, a dos, le llevamos a dos, bling, mira, se queda una parte, se queda acá, las dos piezas, y la pieza que está arriba, se mueve a dos, mira, a ese tipo de sangrías, se le conoce, con el nombre de, sangría, de primera línea, ¿qué significa, sangría de primera línea? Lógica, lógica, atención, sangría es espacio, primera línea, a espacio, en la primera línea, muy bien, sí, se ha generado, un espacio, de dos centímetros, en la primera línea, del párrafo, eso es sangría, de primera línea, estimado, a los amigos, nos vamos, a la cuarta, a nuestro cuarto párrafo, ya, nos vamos a nuestro cuarto párrafo, ¿qué control, aún no hemos manipulado? a ver, coméntenme, participamos, a ver, a través del micrófono, activen su micrófono, a ver, la sangría derecha, muy bien, la sangría derecha, profesor, aquí, estos controles, ya lo hemos manipulado, ya, ya lo hemos agarrado, el cuadradito, ya lo hemos agarrado, el triángulo, que está encima, el cuadrado, ya lo hemos agarrado, el que está, el control, que está arriba, nos falta, nos falta el lado derecho, nos falta manipular, este controlcito, que es la sangría derecha, y cómo se manipula, primero, primer paso, tienes que ubicarte un párrafo, en donde tú quieres generar espacio a la derecha, yo quiero generar espacio, al lado derecho, en el cuarto párrafo, es por eso que primer paso, tengo que dar un clic, seleccionar, o dar un clic en el cuarto párrafo, una vez que estamos en el cuarto párrafo, nos vamos a este control, si nos vamos a este controlcito, y este controlcito, lo voy a mover, mira, lo voy a mover, acá, 15, 15 y medio, 14, 13 y medio, 13, por ejemplo, hasta 13, lo llevo hasta 13, mira, lo llevo hasta 13, y mira, aquí hay un espacio, puedes alinear, o justificar, la alineación de este párrafo, para ello, nos vamos a inicio, y luego, en inicio, mire, nos vamos a la pestaña inicio, luego, justificamos, ponemos justificar, ya está, hemos justificado, ¿para qué? para que se pueda visualizar bien, mire, mira, aquí en estimados amigos, mire, aquí hay un espacio, espacio a partir de los márgenes, recuerde, que todo documento, va a tener márgenes, pero, a partir de esos márgenes, tanto izquierdo, como derecho, se pueden generar más espacios, a ese espacio, se le conoce, con el nombre de sangría, y hay sangría a la derecha, sangría a la izquierda, sangría de primera línea, y sangría francesa, ¿correcto? Entonces, mira, cuán poderoso, es manejar la regla, es muy importante, el uso de la regla, estimados amigos, ¿sí? Hasta aquí, algo que no se entendió, algo que ustedes puedan, quieran preguntar, por favor, con toda confianza, a ver si tienen alguna preguntita, hasta aquí, profesor, y como retorno, regresamos, queremos quitar, el tema de las sangrías, puedes hacer, control Z, control Z, con esto de acá, ¿no? O manualmente, así como lo hemos, trasladado, como hemos, manipulado, regresamos, al punto cero, o si no también, podemos hacer, con esta flechita, que está aquí, encima de inicio, tenemos una flechita para atrás, ¿no? Deshacer, deshacemos todos los cambios, que hemos hecho, entonces, regresamos acá, más, 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 otro, uno más, uno más, ya está, y tenemos, nuestros cuatro párrafos, sin, sin, sangría, ¿correcto? Muy bien, muy bien, estimados, ahora, vamos a seleccionar, todo el documento, ¿cuál era el comando, que sirve para poder seleccionar, todo el documento? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál era la combinación de teclas, para seleccionar? Eso, muy bien, excelente, control, más, E, estimados amigos y amigas, a ver, profesor, control, más, E, control, más, E, a ver, ahí, le damos un clic, primero un clic, ahí en el espacio, control, más, E, ya está, presionen la tecla, control, que está en nuestro teclado, más la tecla E, al mismo tiempo, control y luego E, listo, y se selecciona, correcto, ahora, ¿cuál es la combinación de teclas, que me permite justificar? control K, control K, no, me equivoqué, muy bien, viene, es la inicial de la palabra justificar, control J, control J, muy bien, en Word, control J, sirve para justificar, a ver, profesor, presione, control J, control J, a ver, a ver, control J, ahí está, control J, sí, control J, te lo justifica, es justificar, alinear, tanto al lado izquierdo, como al lado derecho, eso es justificar, ¿correcto? muy bien, ahora, vamos, a generar, más párrafos, porque necesito, hacer, un índice de contenido, sí, entonces, vamos a, ubicarnos, al final, después, de estos cuatro párrafos, aquí tengo el primer párrafo, tengo el segundo párrafo, tengo el tercer párrafo, y tengo el cuarto párrafo, le damos clic aquí, debajo, del cuarto párrafo, vamos a, generar, ¿cuántos más? a ver, unos, doce, doce párrafos, ¿les parece? doce párrafos, o veinte párrafos más, veinte párrafos más, a ver, ¿quién me dicta la fórmula mágica, estimados amigos? a ver, activen su micrófono, igual, igual, el mismo, igual, muy bien, la palabra, R, A, N, D, abro paréntesis, el número veinte, es lo cual queremos, este, crear los párrafos, muy bien, quiero en este momento, cerramos el, cerramos el paréntesis, y aplastamos, enter, eso, muy bien, aplastamos la tecla gordita, sí, aplastamos la tecla enter, ¿correcto? muy bien, le damos un enter, ya está, muy bien, ¿cuántos párrafos hemos insertado? Veinte, ¿y cuánto teníamos? Cuatro, en total ahora son veinticuatro párrafos, y quiero, ya está justificado, y si aún no está justificado, igual, puedes presionar control E para seleccionar todo, y luego control J para poder justificar, si presionas otra vez control J se va a alinear a la izquierda, tienes que volver a presionar otra vez control J para que se pueda justificar, ¿correcto? muy bien, a ver, ¿quién me dice cuántas páginas tiene mi documento? ¿cuántas páginas se ha generado? a ver, ¿cuántos? tres páginas, tres páginas, profesor, tres páginas, ¿cuántas palabras habrá? ¿cuántas palabras se habrán insertado en los veinte párrafos? profesor, yo puedo saber, mil doscientos cincuenta y cinco palabras, eso, mil doscientos cincuenta y cinco, profesor, ¿y de dónde está, ha contado mi compañera, o, o, ¿cómo es que, eh, que, que, que mencionó un número exacto, ni siquiera mil doscientos, no, mil doscientos cincuenta y cinco, mencionó mi compañera, es que aquí en la barra de estado, te avisa, cuántas páginas tiene tu documento, ¿cuántas palabras tiene tu documento? ¿dónde? en la barra de estado, en la barra de estado de nuestro documento, profesor, ¿y dónde está esa barra de estado? aquí, aquí te lo marco, aquí te lo voy a marcar, a ver, en la parte inferior, en la parte inferior, aquí está, aquí, aquí, debajo, mire, aquí está, mire, acá dice, a ver, página tres de tres, te dice acá, mil doscientos cincuenta y cinco palabras, y si le das un clic encima, ¿ya? si le das un clic encima, otra vez clic, te sale un cuadrito, con todas las estadísticas, de, que contiene, este documento, como por ejemplo, cuántas páginas tiene, cuántas palabras tiene, cuántos caracteres sin espacios, cuántas, cuántos caracteres, eh, sin espacio, con espacio, cuántos párrafos, y cuántas líneas, tiene, tu documento, a ver, profesor, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo sacó ese cuadrito? Mira, mira, en la parte de abajo, del lado, en la mano izquierda, de tu documento de Word, tienes, estas opciones, donde dice, página tres de tres, y luego tienes acá, página, la cantidad de palabras, le das doble clic, donde tienes la cantidad de palabras, dos veces clic, un clic, si no te sale un clic, ya, dos veces clic, y, aquí, te muestran las estadísticas, ah, profesor, muy bien, listo, ya tenemos veinticuatro, párrafos, sí, muy bien, nos vamos a ubicar, a, al inicio, a ver, nos vamos a ubicar, nos vamos a ir, a la página de inicio, al, arriba, al inicio, en la primera página, ¿cómo podemos ir, presionando, control, más inicio, imagínate, imagínate que tienes, 100 páginas, ¿no? Aquí tendrías que, manipular la barrita de desplazamiento, ¿no? Subir de acá, plaj, subir para arriba, ¿no? Otro método, de poder, navegar, o de poder, llevar, nuestro, el, el cursor, o la posición, o el punto de inserción, a inicio, es, presionando la tecla control, y ahí, en su teclado, tienen, la tecla que dice, inicio, y fin, ¿ve? A ver, observen ahí en su teclado, tienen ahí la tecla suprimir, tienen ahí la tecla, APAG, que es avanza página, luego, REPAG, retrocede página, luego tienen inicio, y luego tienen fin, ¿tienen esas teclas, ahí en su teclado? ¿Encontraron esas teclas, estimados amigos? ¿Quién encontró? ¿Conari? Sí, sí, al lado derecho. Muy bien, excelente, sí, al lado derecho, en la parte superior, está, ¿no? Casi al centro ahí, dependiendo del teclado también. Muy bien, entonces, si presionas, si estás al final, y tú presionas, y tú presionas, control, lo combinas con inicio, control, inicio, plah, se va al inicio. Control, fin, control, fin, plah, se va al final de tu documento. Ah, estas cositas son muy importantes para que tus compañeros que no están capacitándose, ojo, puedan sentir envidia de ti. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer, plah, te vas, oh, se van a tirar de tu talento, ¿correcto? Muy bien, listo. Estamos en la primera página, en el primer párrafo, sí, en la primera línea, ¿correcto? Y aquí quiero yo un título, yo quiero que esta página sea mi carátula, y si esta va a ser mi carátula, pues no tiene que tener texto ahí, ¿no? La carátula tiene su propio texto ahí en el centro, alineado. ¿Cómo pasamos todo ese texto que está en la primera hoja a la siguiente página? ¿Cómo pasamos? A ver, alguien que me puede decir, ¿cómo paso ahí? Y lo dejo la primera página en blanco. A ver, también es una combinación de teclas. Control más Enter. Presionas la tecla Control, más tu tecla gordita, que es entrar, ¿sí? Lo que estás haciendo es un salto de página. Estás trasladando todo el contenido que tiene la página a la siguiente página. ¿Sí sale? A ver, presione la tecla Control, más Enter. Oh, mira, profesor, en la primera página está en blanco ahora. La primera página está en blanco. La segunda página, profesor, ya contiene, pues, información. Pero la idea, ¿cuál era? Pasar el contenido de la primera página a la siguiente página. Jamás, por jamás, utilicen la tecla Enter, 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 hasta que salte a la siguiente página. No, eso es una forma errónea, una mala práctica. de poder saltar o de poder pasar a la siguiente página dando un Enter. Eso no se hace. ¿Sí? ¿Cómo se hace, profesor, entonces? Presionas Control y luego Enter. Y te ahorras muchos Enter. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, vamos a lo siguiente. Aquí quiero un título. Ah, acá todavía vamos a poner un índice. ¿Ya? Aquí vamos a escribir índice. Escribimos ahí al inicio de este párrafo. Así. La palabra índice. Ya está. Índice de contenido. ¿Ya? Índice de contenido. 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 Ya está. Y un Enter. ¿No? Para para que quede solamente ese título. Índice de contenido. Contenido. Escribo. ¿No? Escribo. Le doy un Enter. Y se queda ya como título el índice de contenido. El índice de contenido, estimados amigos, tiene que estar solito. Los títulos más, a ver, los títulos más números. ¿Correcto? Entonces, todo este texto que está aquí en la página 2 debajo del título que dice índice de contenido, vamos a pasar a la siguiente página. Y ahora sí, ustedes, díganme qué combinación de teclas tengo que utilizar. a ver, qué combinación de teclas tengo que utilizar, estimados amigos y amigas. A ver. A ver, me comentan, por favor. ¿Qué combinación de teclas? Quiero trasladar todo este texto a la siguiente página. Control, Enter, más Enter. Control, más Enter. Eso, muy bien. Esta noche están ganando las mujeres. Muy bien, los caballeros, no se, no se, no se, se quedan atrás. ¿Sí? Vamos entonces. Aquí al inicio, lo que vamos a hacer es Control, más Enter. ¿Correcto? Control, más Enter. Ya está. Y mira, que aquí arriba, regresando con la ruedita de mi mouse, en la página 2 está el índice de contenido. Y en la primera página está en blanco. Esto va a ser para carácter. ¿No? Ya está, la página 1 en blanco, la página 2 solamente tiene un título que dice índice de contenido. Y aquí tenemos, mira, aquí tenemos nuestro párrafo en la página 3. Vamos a ubicarnos en la página 3. ¿Sí? Nos vamos a ubicar en la página 3, ahí, al inicio de nuestro párrafo y vamos a ponerle un título porque tiene que tener títulos para generar el índice de contenidos. ¿Correcto? Tiene que tener títulos. Si no tiene títulos, no se puede generar índices de contenido. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer algo, un enter o vamos a escribir título 1, así. A ver, título 1. Escribimos título 1, le damos un enter. Ya está. Ese va a ser el título 1. Ahí puede ser lo que tú quieras, el título que tú quieras. Por ahora, vamos a poner título 1. ¿Correcto? Título 1. Título 1. Ahí les espero, por favor, escriban título 1. Cada dos párrafos o cada tres párrafos va a tener su título. Ya. Título 1, título 2, título 3, título 4, así. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a seleccionar, o digo, vamos a ir acá, 1, 2, 3. Los tres se quedan. Nos ubicamos al inicio del cuarto párrafo. ¿Ya? Y escribimos título 2. Ahí escribimos título 2. título 2. Al inicio del cuarto párrafo escribimos título 2. Y le damos un Enter. Le damos un Enter. Ahí está. Y ya, mira, mi texto ya está dando forma. Tienes tu título 1, tienes tu texto, podría ir acá imágenes, podría ir tablas, lo que tú quieras. Luego tenemos título 2. Tenemos un párrafo. Tenemos 1, 2, 3. Dejamos 3. Nos vamos por el cuarto. ¿Ya? 1, 2, 3 párrafos en el cuarto párrafo. ¿Qué tengo que escribir en el cuarto párrafo? A ver, ¿qué escribo? Título 3. Título 3. Muy bien. Título 3. Le damos un Enter. Un Enter es para un salto de línea. Estás en una línea, quieres pasar a la siguiente línea, un Enter. Si tú quieres pasar de una hoja a otra hoja, control Enter. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos aquí, contamos 1, 2, 3 párrafos. Se quedan acá, me voy aquí abajo y vamos a escribir título 4. Un Enter. Ya está. Un Enter. Y se subió arriba. No hay ningún problema. Contamos 1, 2, 3, y aquí 4. Título 5. Título 5. Un Enter. Contamos 1, 2, 3. Dejamos 3 párrafos. Puede ser 4, lo que tú quieras. Para cuestiones de ejemplo, vamos a, o estamos generando cada 3 párrafos un título. ¿Ya? Título, título 5, título 6. Título 6, un Enter. Ya está. 1, 2, 3, 4, acá. Título 7. Título 7. 1, 2, 3, 4. Aquí. Título 8. 8. Un Enter. Ya está. Ya tengo en todo el contenido ocho títulos, estimados amigos. Ya tengo ocho títulos. La idea, esto es como un libro, estimados amigos. Tenemos un libro por capítulos, ¿no? O por títulos. Y al inicio quiero que aparezca, pues, título 1, en qué página está, títulos en qué página está, y así sucesivamente. ¿Correcto? Sí. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta en algo que no, 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 tal vez no he explicado bien? A ver, hasta aquí, por favor. ¿Se entiende hasta aquí? Ingeniero, sí se entiende, pero una consulta, ¿lo que es la numeración en títulos? ¿Es en números o en números romanos? Solamente números, así, título 1, título 2, título 3, pero si lo deseas puedes poner en números romanos, en lo que tú quieras. ¿Sí? Ahora vamos a numerar. Por ejemplo, el título 8 es como decir, por ejemplo, vamos a hablar en ese título 8, los principios de qué? A ver, los principios de la contabilidad, por ejemplo. Es un título. Entonces, en vez de poner títulos, estamos poniendo título 1, título 2, título 3, título 4, y así. ¿Correcto? Que podríamos reemplazar, por ejemplo, primero, a ver, datos generales. Segundo, a ver, marco teórico. Tercero, marco metodológico, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos 8 títulos. 8 títulos. Vamos a subir arriba. Vamos a ir a título 1, por favor. Una vez que hemos escrito título 1, título 2, título 3, quiero que ustedes observen, quiero que ustedes tengan ahí a la vista el título 1 y el título 2. ¿Correcto? El título 1 y el título 2, por favor. ¿Ya? A ver, ustedes pueden visualizar título 1 y título 2. A ver. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Título 1 y título 2. Vamos a seleccionar el título 1 y el título 2. Profesor, cuando yo selecciono título 1, bien, se selecciona. Pero cuando yo selecciono el título 2, se deselecciona, o sea, no está seleccionando, se borró la selección en título 1. ¿Les ha pasado eso en algún momento? Que cuando seleccionas una parte, abajo también se, o sea, seleccionas otra parte y el anterior se borra, ¿cómo hacemos para mantener estas, estos dos títulos seleccionados? Control. Muy bien. Hoy día estamos, profesor, control, control, control. Sí. A ver, vamos aquí. Seleccionamos el título 1. Ya, seleccionamos el título 1. Presionamos la tecla control. Seleccionamos el título 2 acá, manteniendo presionado la tecla control. Selecciona el título 2 y ahora sí, suéltalo la tecla control. Y mira, que tienes el título 1 y el título 2 seleccionado. Ya sabes, este otro tip, si tú quieres, por ejemplo, este párrafo, seleccionar este párrafo, más el subsiguiente párrafo, no la siguiente, sino el subsiguiente, por ejemplo, este acá, presionas control y empiezas a seleccionar. Oh, profesor, ¿puedo seleccionar más de uno? Sí, más de uno, si tú quieres. Dos, tres, cuatro, cinco bloques. Sí. Entonces, por favor, aquí vamos a seleccionar título 1 y título 2. Sí. A ver, ¿cómo? Seleccionas título 1, presionas la tecla control y seleccionas título 2. Ya está. Ya está seleccionado título 1 y título 2. Ahora vamos a aplicarle numeración, pero de tipo multinivel. Lista multinivel se llama. ¿Sí? Para ello, una vez que hemos seleccionado, nos vamos aquí a la pestaña inicio, que estemos acá en inicio. En el grupo párrafo tenemos viñetas, tenemos numeración y tenemos aquí lista multinivel. Ya, le damos clic en lista multinivel y seleccionamos la opción de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Acá, unos. Inicio la opción de en el grupo párrafo, lista multinivel y donde está 1, 1, 1, 1, 1, 1, le damos un clic. Ya está. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Correcto? Muy bien, estimados amigos. ¿Puedes repetir el último, profesor? Su imagen se ha congelado, profesor. Su imagen se ha congelado, profesor. le damos un clic, ya está ya, a ver, ¿se cortó mi señal? a ver, a ver, a ver, si se visualiza mi pantalla a ver, a ver, vamos, que pasó muy bien listo, y ahora sí, a ver, repito una vez que hemos seleccionado, nos vamos a inicio y luego en el grupo párrafo, vamos a ir acá donde dice lista multinivel, lista multinivel y nos vamos a 1, 1, 1, ya, le damos clic y ya está, ¿y qué pasó? se puso la numeración delante, mira, 1.título 1 2.título 2, ¿correcto? muy bien, listo estimados, ahora vamos a hacer algo algo interesante aquí, ya, algo interesante, algo importante nosotros podemos aplicarle negrita, por ejemplo, acá al título 1, podemos ponerle negrita, aquí podemos ponerle negrita negrita, por ejemplo, un poco acá en inicio en el grupo fuente tenemos negrita, ahí está negrita, podemos ponerle el tamaño, el tamaño tal vez, no sé, en 12, tamaño 12 ¿correcto? tamaño 12 ya está suficiente, si queremos cursivas subrayado, lo que queremos, pero en este caso solamente he aplicado negrita y un poquitito más de, más grande el tamaño, ¿sí? lo que vamos a hacer es copiar ese estilo que hay aquí para los demás o sea, tiene que ser uniformes los títulos ya, tiene que ser uniforme los títulos entonces, este título, voy a seleccionar título 1 y voy a utilizar la escobita el copiar formato ¿correcto? mira, recuerda, una vez que yo le he aplicado negrita y un poquito más grande a título 1, me voy a la escobita acá, que está en la pestaña de inicio en el grupo portapapeles que dice copiar formato, el copiar formato es como sacar su clon es sacar todo su propiedad y poder aplicarle a otro elemento lo que yo quiero es eso todo el estilo que tiene, negrita, tamaño 12, se aplique también en todos los títulos, ¿correcto? para ello yo voy a copiar formato, copiar formato y nos vamos aquí me voy acá, sombreo el título 2, sombreo ya está, mira, ya se aplicó lo que se aplicó en el primer título, se aplicó también acá como profesor, repito, mira, así seleccionamos el título 1, nos vamos a la escobita, que es copiar formato, ya se ha copiado y ahora nos vamos al segundo título acá, sombreas el título 2 y hasta se aplicó ahora lo mismo, copiamos el estilo de título 2, así con la escobita, copiar y ahora nos vamos al título 3, mira, título 3, ya te lo pone la numeración, te lo pone en negrita, te lo pone más grandecito seleccionas el título 3, te vas a la escobita de copiar formato, acá la escobita, la escobita, la escobita, acá escobita, sí, copiar formato y nos vamos aquí al título 4, sombreamos el título 4, ya está, 4, título 4, nos copiamos acá, copiar formato, nos vamos aquí más abajo, sombreamos el título 5, así, título 5, otro, nos copiamos el formato, copiamos el formato, seleccionamos el título 6, nos copiamos el formato, copiar formato, nos vamos al título 7, nos copiamos el título 7 y lo ponemos en título 8, ya está, muy bien, y todos los títulos tienen su numeración, correcto, todos los títulos tienen su numeración, ya está, muy bien, estimados amigos, solamente faltan unos pocos pasos para generar nuestro índice de contenido, en breve vamos a tener aquí un listado del índice y ese índice debe salir automático, no debes hacer manual, no debes escribir acá título 1, título 12, en qué página está, no, el índice de contenido, de todo proyecto, de todo documento, tiene que generarse automáticamente, sí, entonces, vamos aquí, vamos entonces, cómo, cómo se genera, profesor, ese índice de contenido, por aquí estimados amigos y amigas, vamos, en la pestaña vista, aquí, en la pestaña vista, aquí tenemos la pestaña vista, tenemos un tipo de vista que es esquema, a ver, vamos a la pestaña vista, donde está correspondencia, revisar, luego llegamos a vista, correcto, a ver, todos estamos en vista, por favor, confírmeme, ¿estamos en la pestaña vista? Sí. Muy bien, listo, luego nos vamos a la sección, al grupo vistas y ponemos esquema, ya, correcto, vamos a esquema, aquí, la opción de esquema, esquema, le damos un clic, y se va a convertir así nuestro documento, este es un tipo de vista que tenemos en Word, estamos en vista de esquema, no te preocupes, profesor, se malogró mi Word, no, no, no te preocupes, es un tipo de vista, que si no te gusta, puede salir, pero va a ser necesario que estemos aquí en este tipo de vista, mira, cómo se sale de acá, aquí dice cerrar vista esquema, le das clic, cierras, se cierra, y nuevamente estamos aquí en nuestro Word, cómo se entra vista esquema, nos vamos a la pestaña vista, luego al grupo vistas, y ahí tienes la opción de esquema, ya, entramos a esquema, y aquí es donde nosotros le vamos a indicar a Word, que estos títulos, ya, que estos títulos, son realmente títulos que deben, que Word debe entenderlo, porque hasta este momento Word no entiende que es, que ese título uno es un título, que el título dos es título, no entiende, para nosotros, a simple vista, o cuando nosotros vemos, si son títulos, pero Word todavía no lo entiende, cómo lo hacemos entender a Word que ese título uno, título dos, título tres, hasta el título ocho, sean realmente títulos, a través de la vista de esquema, sí, y hacemos lo siguiente así, seleccionamos el título uno, ya seleccionamos el el título uno, y aquí en la parte superior tenemos texto independiente, ya debajo de esquema, ya selecciona el título uno, y luego nos vamos a texto independiente, y aquí tenemos qué nivel de título quieres que sea el título uno, qué nivel, vamos a indicar que sea de nivel uno, los del nivel uno son los que tienen solamente una numeración simple, como es por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por ejemplo, no sé si han visto una lista con 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, y luego todavía hemos visto 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.1, 1.3, esos son, por ejemplo, una jerarquía de tercer nivel, porque tienes 1.1, 1.1, 3, cuando hablamos de títulos 1.1, 1.2, 1.3, son del segundo nivel, pero cuando tenemos títulos 1, 2, 3, 4, es del primer nivel, correcto, entonces vamos a aplicar a todos los títulos que sean del nivel 1, así nivel 1, ya está, al seleccionar y haber elegido acá nivel 1, le estamos diciendo a Word que este título pertenece al nivel 1, y Word entiende que eso es un título de ese nivel. Nos vamos al título 2, aquí, seleccionamos el título 2, nos vamos aquí arriba, debajo de esquema, donde dice texto independiente, ¿qué nivel seleccionamos? 1.1, nivel 1, porque es una numeración, no es 1.1, no es 1.11, solo todos los títulos son del nivel 1 para nosotros, en este ejemplo, ya, vamos aquí, título 3, es nivel 1, nivel 1, título 4, es nivel 1, es del nivel 1, ¿sí? ¿Cuánto sería el nivel 2? 4.1, por ejemplo, si tendríamos otro título 4.1, 4.2, ahí sí sería del segundo nivel, ¿correcto? Por lo tanto, acá, todo es nivel 1, así que todos los títulos vamos a seleccionar y vamos a ponerle que sea de nivel 1, ahí está, del nivel 1, perfecto. Finalmente, el título 8, le ponemos acá, que es nivel 1, ¿ya está? Muy bien. Sí. Ahora, vamos a cerrar la vista esquema. Cerrar vista esquema. Le damos clic en cerrar vista esquema y listo, estimados amigos. Subimos para arriba, nos vamos a, nos vamos para arriba, nos vamos para arriba y vamos a generar nuestro índice de contenido. Ya, vamos a generar nuestro índice de contenido. ¿Cómo se genera el índice de contenido? Si ya le hemos puesto por nivel, nivel 1, nivel 1, nivel 1, entonces sale automáticamente el índice de contenido. Subimos a la página 2, donde dice índice de contenido. Nos ubicamos debajo, en la siguiente línea. Ahí está. Aquí tenemos el título índice de contenido. Le damos clic acá, la siguiente línea, y ahora nos vamos a la pestaña referencias. Vamos a ir acá para mostrar aquí la lista de contenido. De forma automática, tenemos que ir a la pestaña referencias, estimados amigos. ¿Ya? La pestaña referencias. Y luego tenemos tabla de contenido. Le damos clic en tabla de contenido y automáticamente vamos a seleccionar, por ejemplo, el primero. Acá, tabla de contenido, uno. Puede ser esto, puede ser otro también. Vamos a elegir el primero y ya está. Listo. Y miren, ya se ha generado nuestro contenido. El título de acá, podemos borrarlo. No queremos ahí, no queremos el título, lo borramos. Ya está. Y miren, que el título 1 está en 3, que el título 2 está en 3, el título 4 está en 3, el título 5, 6 y 7 está en 4 y el título 8 está en la página 5. Este tipo de índices, estimados amigos y amigas, debemos generarlo automáticamente. Profesor, ¿qué pasa si hay de varios niveles? Tú tienes que aplicar, seleccionas todos los títulos del segundo nivel y le aplicas en vista de esquemas nivel 2. Si existen 3 niveles, también seleccionas cada título del nivel 3. En vista esquemas le aplicas nivel 3 y luego nos vamos aquí para generar el contenido o el índice de contenido. Sí. Y adicionalmente, algo bonito también es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a la pestaña vista, ya aquí tenemos la pestaña vista, la pestaña vista, la pestaña vista y tenemos aquí un panel de navegación en el grupo mostrar. Aquí hay grupo mostrar y tenemos panel de navegación. Le damos clic en panel de navegación y observen aquí, estimados amigos. Observen bien aquí. Y aquí tenemos título 1, tenemos título 2 para poder navegar en los títulos. Gracias de haber aplicado los niveles que corresponden en la vista de esquemas, se puede mostrar esto acá. No en cualquier documento sale esta opción, ojo, no en cualquiera. Si no aplicas el vista de esquemas y no pones los títulos en el nivel que corresponde, no te va a mostrar estas opciones. Ya, ojo, muy bien. Eso es el trabajo del día de hoy. No sé si tienen alguna preguntita hasta aquí, estimados amigos. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta? No hay. Profesor, ¿y cómo guardamos? Archivo, archivo, clic en archivo, guardar cómo, examinar, clic en examinar, y seleccionamos, por ejemplo, la unidad donde tú quieres guardar. En el escritorio, en documentos, documentos, yo voy a guardar documentos, y con este mismo nombre, índice de contenido. ¿Sí? Lo guardo. ¿Lo guardamos? Ya está. Ya se guarda. Entonces, esta, cuando nosotros, por ejemplo, somos docentes, y queremos presentar un proyecto, ¿no? Un proyecto, ahora hay muchas competencias, ¿no? O muchos concursos, queremos presentar un proyecto, tenemos que presentar con un índice de contenido. Y la forma de cómo se hace es esta. Hay varias formas, y esta es la, una manera muy fácil de crear nuestro índice de contenidos. ¿Sí? Muy bien, tal vez tengamos alguna preguntita para poder finalizar esta clase, estimados amigos. ¿Se aprendió algo hoy día? A ver, coméntenme en el chat. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? A ver, tenemos participación, me parece. Muy bien, Gladys. Excelente. Muy bien, Nicole. Genial. Entonces, estimados amigos, no se retiren. Todavía tenemos siempre los cierres, los avisos, los comunicados de nuestro curso. Lo va a hacer nuestro coordinador. ¿Correcto? Para ello, le voy a dar pase a Anderson. Muy, muchas gracias por esta noche, estimados amigos. Y nos vemos el día miércoles. Que todavía pueden pasar la voz a los compañeros, a los colegas que quieran actualizarse, que quieran aprender nuevas herramientas, nuevos tips, dentro de los programas de oficina, estimados amigos y amigas. ¿Correcto? Entonces, nos vemos conmigo hasta el miércoles. Eh... ¿Qué? Gracias.